segmento de los amigos que no lo puedan ver en vivo, lo pueden ver después en YouTube porque lo subimos. Ya estamos por ahí. Doctora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, yo quería hablar sobre el problema de las rodillas. Es un tema que recientemente hablé sobre las rodillas y hubo muchas preguntas. ¿Sabes qué? La rodilla es la articulación más grande que tiene nuestro cuerpo y es una de las articulaciones que más cirugía tiene. Si no es que es la más cirugía que tiene, están los reemplazos completos, los reemplazos parciales. Las personas tienen mucha dificultad en caminar y hacer sus actividades a consecuencia de estos dolores en las rodillas y pues es bien agotador y a mí me gustaría hablar un poquito de ella porque no siempre se tiene que hacer cirugía, especialmente hoy día con la medicina regenerativa que existe. Entonces, yo quería hablar un poquito de eso. Fíjate que la rodilla, como hablé, Ray, es una articulación grande, está rodeada de muchísimos ligamentos que van en diferentes direcciones. para que podamos caminar, podamos correr, subir escaleras, bajar cuestas o plataformas o suelos inclinados y esos ligamentos, todos esos músculos permiten que uno haga eso sin que dos huesos o esa articulación se separe completamente. En realidad son cuatro huesos lo que están alrededor de esa articulación de la rodilla. Tenemos meniscos, tenemos todos esos ligamentos. Entonces, yo quiero explicar eso porque así mismo como se escucha bastante compleja esa articulación. Sí, se escucha complicado, se escucha un poquito complicado y uno dice, bueno, pues no, eso será algo que entenderán los doctores, no sé. No, 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 por eso yo quiero explicarle. Entonces, dentro, entre medio de lo que es el femur, que es el hueso que tenemos en el muslo y tenemos la tibia y la fíbula, que es lo que compone la pierna, entre medio de ellos dos nosotros tenemos los meniscos. En realidad es que entre el femur y la tibia tenemos esos meniscos y esos meniscos son unas almohaditas que son los que nos permiten extender la pierna y caminar sin que dos huesos se vayan a rozar. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, esos meniscos se pueden rasgar. Muchos de ustedes que tienen dolor de rodilla me han dicho, sí, doctor, es verdad, el menisco. Me dijeron que era el menisco, me dijeron que tengo degeneración. Bueno, pues el menisco es lo que se degenera, lo que se desgasta, lo que empieza a causar artritis en la articulación cuando se desmejora, se puede inflamar y causa dolor, también los ligamentos que están alrededor. Cuando hay veces, lo que más doloroso es para una persona, Ray, es que llegan al doctor, le dice al doctor, bueno, tienes artritis, hay que hacerte cirugía. O mira, peor aún, Ray, le dicen, no, te tomaron las placas y no te encontraron nada. Te tomaron los rayos X y no tienes nada. Y la persona entonces después viene conmigo, doctora, estoy llegando con usted porque estoy desesperado con un dolor y el doctor me dijo que no tengo nada en las rodillas porque le tomaron radiografía. ¿Qué pasa? Los rayos X me ayudan a detectar si hay artritis, si está la patela que es el pequeño, la rótula, en muchos lugares le llaman rótula, está fuera de lugar, si hay un desbalance en la articulación donde un menisco esté más desgastado, si hay hueso creciendo, si hay algún problema en la rodilla, si hay una pequeña fractura, si se ve que hay algún tipo de infección. Todas esas cosas me enseñan la radiografía, pero si usted tiene un menisco rasgado, un ligamento cortado o parcialmente rasgado, eso no me lo enseña la radiografía. Por lo tanto, yo puedo ver la radiografía si todo el resto está bien y el ligamento está mal. No me voy a dar cuenta. Si el dolor persiste, es importante hacer un estudio que se llama la resonancia magnética. Resonancia magnética, pero con la resonancia magnética. Primero, saber que es una máquina que meten a uno o algo así, pero con eso, ¿qué se puede saber también? Con eso, especialmente las personas que no han podido ver nada en la radiografía, me enseña el menisco, me enseña el ligamento, los tendones. Yo puedo ver más claro esos tejidos blandos y ahí entonces es donde uno puede identificar. Mira, pero raíz, si fue que esa caída es verdad, no te hizo nada en el hueso, pero mira, este ligamento se rompió por completo. Mira, este menisco sí es verdad, está rasgado en esta área. Y para eso son buenas las resonancias magnéticas, que también el abreviado es el MRI. Es importante hacerlo para poder identificar mejor lo que está teniendo. ¿Qué tipo de tratamientos se hacen? Todo depende, porque hay diferentes tipos de lesiones y diferentes tipos de daños que pueden afectar la función de la rodilla y causar dolor. Pero mira, desde lo más sencillo, Ray, yo he hablado anteriormente, está el láser frío, están los ejercicios terapéuticos, están el perder peso, porque si usted está en sobrepeso, está poniendo demasiado estrés en las rodillas también. Imagínese eso, hay gente a veces que le meten 300 libras a esa rodilla. Eso es así, y con eso digo que hay veces que necesitan fortalecer los músculos que están alrededor de la rodilla, que también tienen relación con la cadera. Por lo tanto, un problema en la rodilla eventualmente se puede convertir en otro problema de la cadera y viceversa también. Así que es importante hacerlo y, obviamente, también tener conocimiento sobre los tratamientos regenerativos que existen hoy día. Por ejemplo, tienes un plasma rico en plaquetas, donde a la persona se le extrae sangre de su propio cuerpo y pasa por un proceso donde se separan las células en su sangre de las plaquetas y ese concentrado de plaquetas que está rico en factores de crecimiento que son excelentes para atraer células. De hecho, células madres, se ha encontrado que ellas estimulan la atracción de células madres de esa área para poder generar nuevo tejido y asistir al cuerpo a sanar. También está en las células madres de por sí, que es diferente a las plaquetas, que donde la persona puede inyectarse un concentrado de células madres en esa articulación de las rodillas para asistir al cuerpo a regenerar nuevo tejido, a regenerar nuevo cartílago y así la persona puede tener una mejor articulación, decirle adiós a esos dolores, mantenerse lejos de esos dolores que sufren. Así que esas son varias alternativas que existen hoy día. La medicina moderna siempre está trayendo soluciones que no tienen que ver con pastillas. Yo no he hablado de pastillas, de pastillas para el dolor, tampoco hablé de la inyección de la cortisona en las rodillas, ¿verdad? Sí, que es lo primero que trata de hacer todo el mundo. Claro, por eso es que a mí me gusta usted como quiropráctico y por eso es que usted tiene tanto éxito, por eso es que no es una, son tres oficinas. Por eso es que cuando usted pone un video en YouTube, miles de personas lo ven, porque eso es lo que me gusta, es que no va a tratar de solucionar el problema rápido o momentáneo con una inyección, sino a dar un tratamiento permanente para esa rodilla y eso hay que admirarlo. Eso es así, ¿no? Y gracias, ¿no? Para mí, como te digo, es un propósito que tengo y para mí es un placer siempre poderle llevar un poquito de información sobre la salud. Y fíjate, en esto de la rodilla, se me está pasando mencionar de lo que se le llama el ácido hialurónico. Pero, espérese, 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 espérese. Déjeme anotar eso. Ácido hialurónico. Ácido hialurónico es uno de los componentes del fluido, lo que se llama el fluido sinovial. Yo no me gusta traer palabras muy confusas. A mí me pasó algo más o menos igual cuando tenía 18 años que traté de aplicar en el ejército y también con el ácido. Fue ácido rechazado. Pero eso... No, 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 aquí en este caso no vas a ser rechazado. No hay ácido rechazado. No, no. Mira, el ácido hialurónico es otro de las... Es una inyección también que se hace en las rodillas que muchas personas lo pueden hacer. No tiene los componentes regenerativos que tienen las plaquetas y que tienen las células madres, pero sí es menos invasivo y muchísimo mejor que estar utilizando una inyección de cortisona para el dolor. Y el ácido hialurónico se utiliza cuando hay especialmente degeneración y artritis en la rodilla y la persona está teniendo dolores a consecuencia de ello. Por ejemplo, el ácido hialurónico, muchas personas no prefieren también a las inyecciones para el dolor porque atrae lubricación en las rodillas. Es uno de los componentes del fluido que de por sí nuestra rodilla tiene. Y pues ayuda grandemente. Usualmente es una serie de tres a cinco inyecciones que se hacen en las rodillas. Y la verdad que para aquellas personas que están todavía pensando si van a ser las plaquetas o las células madres y están sufriendo de mucho dolor, bueno, pues esa puede ser una alternativa especialmente cuando es cubierta por mucho seguro. Así que cuando el doctor te dice, no, es que el seguro es el que te cubre la inyección de cortisona, pues mira, pregunta por el ácido hialurónico porque también puede ayudar en su dolor y no tener los defectos secundarios de la cortisona. Así mismo, doctora, de verdad que nosotros le agradecemos a usted por toda la información que siempre nos da y quiero a la gente darle el número de teléfono que es el 407-282-3615. Anótelo ahí, 407-282-3615. Si usted está viendo este video después de esta transmisión en vivo, de Lechea, comparta el video, busque a la doctora Esther Pichardo en Facebook, busque su página de Facebook, entre también. ¿Cuál es la página web, doctora? La p... Advanced Physical Medicine.com También me pueden buscar a través de la página de Facebook de Doctor Esther Pichardo y bueno, también si me permiten invitarlos a todos los web a las 8 de la noche, también pueden sintonizarnos. Hoy voy a estar hablando sobre los discos herniados, así que allá me van a poder conocer y hacer también preguntas. O sea, esta noche, Facebook Live en la página de la... de la página Doctor Esther Pichardo. Eso es así, doctor sin A. Sin A. Doctor Esther Pichardo, Advanced Physical Medicine, allí van a poder conocer sobre qué son los discos herniados y cómo lo podemos mejorar. Ah, pues perfecto, pues entonces esta noche vamos a estar pendientes de ese Facebook Live en la página de Esther Pichardo. Doctor Esther Pichardo, pueden buscar ahí, también comparta todo esto. Bueno, doctora, gracias nuevamente por este tiempo que usted nos ha dado, por esta maravillosa información que nos da. Todo el mundo está contento, que qué bueno que tenemos a la doctora Esther Pichardo en el segmento. Me están escribiendo también por YouTube y en el WhatsApp. Gracias a ti.